Eso lo descubrió el doctor Yoshinori Oshumi que en el año 2016 recibió el premio Nobel por su descubrimiento de cómo el ayuno intermitente te extiende la vida. El ayuno intermitente te extiende la vida, te rejuvenece, te fortalece el cuerpo y te lo renueva. De hecho la gente que empieza a hacer ayuno empieza a verse más joven, pero es porque cuando tú haces ayuno intermitente te está forzando al cuerpo a que produzca más de las hormonas de crecimiento. Hay una hormona que se llama Human Growth Hormone HGH que es una hormona de juventud. Hay gente